Cuando existan razones que la propia razón no entienda y la lógica se vuelve incomprensible, se abre el umbral que mezcla lo etéreo con el rock. Mi nombre es Paola Roth, bienvenidos a Para Rock Mal, en compañía de Jorge Toxina, Oli Sierra y Neurascrata. El día de hoy le damos la bienvenida a Edu Estrés, de Compadres Muertos. ¡Bienvenido! Bienvenido, pues un gustazo tenerte Edu por aquí en tu casa para Rock Mal, en el canal de Denver. Y pues bueno, ¿qué podemos decir? Vámonos directo a la entrevista. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy y como ya es costumbre de nosotros es regresarnos un poquito al pasado para ver de dónde venimos y cuéntanos un poquito cómo fue que comenzó tu proyecto de Compadres Muertos. Yo tenía un hermano, ya murió hace poco, el que tuvo la idea de hacer a la banda, allá por el 90, 91. Él se juntaba con muchos, con personas características del punk, del rock and rock and roll. Antes era más difícil, ¿no? Ahora es otra manera de vivir que hace 20 años, hace 40 años. Bueno, él se juntaba y con gente que se dedicaba al rock y se hacían llamar los Compadres Muertos. Se juntaban a escuchar música, se vestían. De la manera que ahora nos vestimos todos. En ese tiempo era un poco más, más perseguido. Y un día me dijo, vamos a hacer una banda de rock. Mi hermano, él tocó la batería y yo me puse a estudiar guitarra. En el 92, un 2 de noviembre, surgió Compadres Muertos. Qué padre. Muy bien. Esas fechas son las fuertes. Son mágicas. Te comentamos porque nosotros en Crata, la fecha inicial de la banda o la fecha del aniversario es un 1 de noviembre también. Entonces esas fechas son las buenas. Y desde niño me encanta el Día de Muertos y somos de esas familias que vamos al panteón. Es una cultura muy chida. Hay que mantenerla, hay que mantenerla. Ok, y después de que ya te juntas con un grupo de amigos o conocidos, ¿qué tan difícil te es llegar a grabar tu primer disco o un demo? Pues fue difícil porque nosotros no venimos de una familia, bueno, nunca me faltó nada gracias a mis padres, gente trabajadora que nos enseñó a trabajar, a educación, que es lo que está faltando mucho en estos tiempos. Y piensan que los padres que avientan a los niños a la escuela y que los eduquen a la educación empieza la casa, ¿no? Entonces, este fue difícil porque pues para empezar yo no contaba ni con guitarra, me la prestaba un amigo y así, ¿no? Pero picando y fuimos cambiando de integrantes según como no todos aguantan este ritmo de vida. Tienes que renunciar a muchas cosas, aunque somos fiesteros los músicos, yo no, pero dicen. ¿Fuimos de un amigo? Sí, el amigo de otro amigo me cuenta y fuimos ahí abriéndonos camino y con los integrantes nos fue llevando a distintos lugares hasta que quedamos ensayando en un lugar donde ensayaba también La Castañeda y Santa y luego conocí a La Matatena y a un montón de bandas. Y te vas ahí como que te haces el compadrazgo y vente para acá, vamos a jalar los conciertos con el Panteón Rococó que era de Puro Sky y nosotros hacíamos rock. Entonces, éramos la única banda en ese tiempo que era Puro Sky y que nos jalaban. Entonces, conocimos a Edmundo Ortega, en Paz Descanse, un carnalazo, el bajista de La Castañeda y muy buen compositor y él nos cobijó en el estudio donde ensayaba la otra parte, otros artistas. Digo, te vas a, este, vas conociendo gente interesante y vas aprendiendo de ellos, que es lo más importante, ¿no? Y, este, y así conocimos a Alex Ruiz, perdón, que era el de Rock and Roll Circus, los hallamos Discos Meisa y él nos hace un disco. Entonces, y así acabamos en Francia, o sea, te digo, son cosas que se van tejiendo, como ahora que estoy aquí. Sí, claro. Este, dinos, ¿qué te falta por aprender o perfeccionar dentro de la música? Uy, este, no me aburro, ¿eh? O sea, ayer estoy, este, estamos por irnos de gira otra vez a Europa. Qué padre. Y el bajista, pues, por cosas, este, asuntos personales no puede ir. Entonces, mi, el que va de ingeniero, mi técnico de audio, también es bajista. Entonces, me dice, ¿qué hacemos, Edu? Este, ¿hacemos secuencias de bajo o quieres que me las aprenda? Y yo, o sea, aprendetelas. Y ayer estuvimos por Zoom, ensayando y el internet tiene un desfase. Entonces, él tocaba y yo le decía, estás chueco. Pero ya que lo grababa en su estudio, me lo mandaba, estaba bien. Entonces, también es fantasmagórico eso, ¿eh? Sí. Se les hace más difícil salir de gira. O eran los pantalones del estudio, que nos estaban ahí, ¿no? También, que eso lo hablamos. Ah, bueno. Está bien. Entonces, y dinos, Edu, este, en este camino, en este andar, que, este, en toda la experiencia de la banda de, este, ¿ustedes cambiarían algo en lo que, en todos los años que llevan de experiencia, ustedes cambiarían algo? Los errores o las cosas que no hemos, no, no hemos quedado satisfecho. Yo creo que no, porque son cosas que te avergüenzan, ¿no? Porque yo todavía veo entrevistas que hice en Colombia y, pues, imagínate, en Colombia, este, andábamos. Sí. Nos forzaban a beber. La fiesta, ¿no? La fiesta, ¿no? Y, ajá, y, este, pues, son errores de los que uno aprende, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, la cuestión no es nunca caer, sino caer y levantarte y tratar. De no volverte a caer, pero yo creo que está cabrón. Perdón por esta. No, no te preocupes. No, sí está chido. Bueno, ¿y qué te parece si invitas a todo el público que nos sigue a que vean un videoclip de Compadres Muertos? Bueno, pues, este es El Ginete, que es una canción que desde niño me gustaba. Y gracias a mi gran carnal y que fue compañero muchos años, Efraín Vargas, en una de esas fiestas, nos pusimos a tocarla y resultó que, pues, que nos abrió también otras puertas, sí. Y, pues, véanlo. Es un regalo de nuestros amigos de Little Clip de Madrid. Y lo hicimos a punto de subirnos al avión. Nos dijeron, tienen que, no se pueden ir sin hacer un video. No habíamos dormido y veníamos de la última fecha, un sábado. Tomamos el vuelo en la noche y nos situó a las 2 de la tarde. E hicimos el video. Corrimos a la casa que nos habían prestado, maletas y al avión. O sea, es una historia muy chida. Bueno, pues, qué chida experiencia. Entonces, vámonos a ver este video de Compadres Muertos. Compadres Muertos. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Vaga solito en el mundo y bate, se andó la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La gloria más que a su vida, y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra en la mano, se pasan noches enteras. Hombre guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, Él va pidiéndole a Dios que se lo quede con ella. La gloria más que a su vida, y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La gloria más que a su vida, y la perdió para siempre. Quería amigos, pues ya estamos aquí de regreso con compadres muertos, con el buen Edu. Y pues por aquí tiene una pregunta, Pau. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Y qué es lo que van a hacer próximamente? Estamos terminando un disco que se llama KM Ultra. Que retomé algunos temas que les tengo mucho cariño. Una habla de la muerte, precisamente, se llama Mi yo siniestro. Y les hice unas versiones en remix, coqueteando con el tecno. Y bueno, compadres muertos dicen que es rock. Pero cuando canto yo, ya es, ya es este, dar. Sí. Que puede ser pop, pero ya al cantar yo, ya es dar. ¿No? Entonces, este, estamos terminando ese disco, KM Ultra. Y vamos a ir a, bueno, no lo vamos a tocar como tal, porque nosotros hacemos rock, punk rock y char rock. Este, pero sí tenemos la intención de presentarlo y hacerlo con todo, porque está hecho con puro sintetizador. ¿No? Pero es muy interesante porque esa música es algo con la que yo crecí, ¿no? Escuchando a Ministry, Depeche y Bad House. ¿Dice? Y, ajá, y uno de los discos consentidos de The Cure es el remix. Entonces, pues, me aburría y me puse a hacerlo, ¿no? Y nos vamos ahora, vamos a España otra vez. Vamos a Bélgica, Holanda. Creo que vamos a pasar por el este de Alemania y vamos a regresar al País Vasco, que es mi segunda casa. Y, este, en eso andamos. Muy bien. Qué, qué, qué padre, este, tenerte aquí, tener, este, a los compadres muertos aquí. Pero cuéntame, ¿qué hicieron en esta pandemia? Digo, todavía no salimos de esta pandemia, pero ¿qué, qué hicieron los compadres? Uf, pues. ¿Dónde anduvieron? ¿Se encerraron? ¿Qué hicieron? Bueno, al principio, yo, a mí me dio COVID. Sí. Teníamos una gira de 27 fechas en el 2019, cuando empezaba la pandemia. Y, este, íbamos a comprar los vuelos y mi guitarrista es de Madrid. Y me dijo, no, Edu, vamos a esperar. Y, este, yo no soy de los que esperan. Por eso me dicen estrés, ¿no? Y, este, y gracias a que no, a que como que sí le hice caso, no compramos los vuelos, si no nos hubiéramos quedados encerrados allá. Creo que tenemos un nuevo apodo para nuestro amigo Neura. Sí, y, este, y, pues, sí, estuvimos separados. Sí, sí lo tomamos en serio y, este, y nos veíamos por Zoom y platicábamos. Y, este, nos echamos una chela. Y, este, porque, pues, la banda, más que una banda para comercializar música, tal, realmente es una banda de amigos. O sea, el mismo nombre. Sí, claro, se hace familia, ¿no? Con padres muertos. Sí. Y, este, o sea, yo conozco a mi esposa y tengo a mi hija, gracias a mi banda, porque en una gira la conocí allá en Bilbao, ¿no? Entonces, y así te digo, un montón de amigos que, que los amo, que los conozco por, precisamente por la banda, por andar en Argentina, en Colombia, y gente que, que aparte de que es muy talentosa, es muy buenas, muy, muy buena, muy buena gente, muy buenas personas, era la palabra adecuada. Y, este, pues, estuvimos creando cositas y fue cuando se me ocurrió hacer este disco y empecé ahí a meterme al estudio, porque no es lo mismo estar solo que estar con tu banda, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues, ahí fue, empecé a coquetear con el cinte y crear baterías MIDI y tal. Entonces, pues, pues, este disco es, también viene de la pandemia. Resultado de la pandemia. Y es muy padre, ¿no? Sí, ¿no? Y qué chido, ¿no? Que siguen trabajando de una u otra forma, no, no le cae esto, ¿no? Y sobre todo que, por decir, cuando te diste cuenta que tenías el COVID, no te dejases caer y, al contrario, le echases porque muchas de las muertes fueron a causa de eso, ¿no? De que psicológicamente, pues, se enfermaban y adiós. Pues, yo, bueno, han ido bastantes amigos y, este, me llama Agustín Villa en Paz Descanse, el nieto de Pancho Villa, que tiene, bueno, él dirigía la prepa Fresno y hacía los conciertos estos masivos en Almoló y a tal. Un tipazo, un gran, una gran persona, pues, falleció. Y él me llama y me dice, Edu, ¿qué hacemos? Este, vamos a apoyar a los amigos músicos, ¿no? Siempre veía por los, él era músico también, ¿no? De, de, este, folclor. Y, este, un tipazo. Tenía la banda La Dolorosa con Alejandro Flores, que estuvo con Café Tacuba. O sea, cosas muy chidas y, y me dijo, vamos a hacer un festival online y lo que se recaude, este, lo vamos a dar a los que están en, en situación precaria, ¿no? Entonces, creamos un, un festival que se llamaba Seguimos Vivos, él le puso el nombre, ¿no? Y ahí está en internet, búsquenlo, hicimos cuatro, cinco, y llamé a todos mis amigos de Argentina, de España, de Colombia, a sus amigos de tal, e hicimos un maratón de doce horas. Y él lo conducía con sus hijos y, y este, y lo que se recaudaba y lo donaba a las gentes que se le acercaban, músicos, ¿no? Entonces, o sea, no dejamos de hacer las cosas. Sí, porque de hecho, perdón, de hecho los músicos fueron los que más sufrieron, ¿eh? O sea, no había puertas abiertas para nada, ningún evento y ni apoyo, o sea, no hubo nada. Sí, pues como siempre la gente de a pie es la que la paga, ¿no? Y se crean que según, digo, pues no voy a hablar de política ni nada y ni tengo posturas. Cada quien es su, en su camino, ¿no? Y que, que Dios lo bendiga, ¿no? Sí, claro. Este, pues muchos padecimos y seguimos padeciendo, me incluyo, porque pues se cerraron muchas cosas y este, y pues no queda nada que, nada más que tirar para adelante, ¿no? Como dicen allá en Madrid. Sí. Entonces, este, pues hay que seguir creando y no aburrirse. Claro, claro. Y bueno, pues espero que les haya gustado el videoclip que vieron de Jinete. Y hablando de jinetes, vamos a ir a la cápsula en las calles con nuestra amiga Sonia Montiel. Que, bueno, pues la pregunta es, ¿han escuchado la leyenda del charro negro? ¿Qué opinan de esta leyenda? ¿Es mito, es leyenda, es realidad? Vamos a ver qué opina la gente. Hola amigos, soy su amiga Oli Sierra, ya nos encontramos en las calles. Acompáñenos a ver qué opina la gente sobre la leyenda del charro negro. Nos encontramos con... Neide. Amiga, ¿tú qué opinas sobre el charro negro? Pues he escuchado la leyenda, pero no sé mucho de él, la verdad. ¿Nos puedes relatar poquito? Pues he escuchado que se aparecen las calles, en su caballo y todo eso, pero nada más no he escuchado más. ¿No has tenido alguna aparición de él o algo así? No. Gracias. Te damos las gracias. Seguimos con más. Nos encontramos con... David. Amigo, ¿tú qué opinas sobre la leyenda del charro negro? Pues sí he escuchado algo de ella, pero no sé también profundamente, pero sí es una historia buena. Sí, ¿nos puedes relatar poquito? Pues sé que es por la parte de Guanajuato, entre Guanajuato y La Piedad. De ahí es una parte en un puente, ya que se divide el estado y ahí es donde atraviesa, es lo que tengo entendido. Ok, pero ¿alguna leyenda, alguna historia que tú conozcas que relaten sobre él? Sé que se atraviesan las noches a las 12 de la noche, pero de ahí afuera no, no me ha tocado verlo. Ok, te damos las gracias. Entonces, seguimos con más. Nos encontramos con... La señora Margarita. Señora, ¿usted qué opina sobre la leyenda del charro negro? Pues sí existe. ¿Usted lo ha llegado a ver? No, pero los señores grandes de edad lo han contado. ¿Ha escuchado la leyenda? Sí la he escuchado. ¿Nos puede relatar poquito? De que en los cerros para hacer las antenas ahí se les aparecía. En su caballo negro y todo vestido de charro. ¿Y qué les hacía o cómo se manifestaba? Pues así como hombre les hablaba, sí, de charro. Que esas eran sus tierras y que no podían trabajar ahí. Que querían almas. Le damos las gracias. Ok, amigos, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio. Pues ya vieron lo que opina la gente de esta leyenda del charro negro. Y bueno, pues seguimos aquí con el buen jinete Edu. Cuéntanos, ¿tú crees en lo paranormal? Creo en lo que veo. Perfecto, eso me agrada. ¿Quieres contarnos algún relato? Pues hay varios. Ahí en la casa que fue una vez el Bataco. Ahí ensayaba la casta. Llegó a Ángeles del Infierno. La Matatena. Bueno, los compadres, ¿no? Muchas cosas chidas. Pues le decíamos la casa de Norman Bates. Cuando llegamos a ensayar ahí, pues nada más vivía ahí con su papá, ¿no? Y el baño estaba arriba. Entonces era una casa también antigua y los pisos de madera, ¿no? Y cuando subías al baño, pues la duela rechinaba. Entonces caminabas y ya que ibas a llegar al baño, era un cuarto que estaba... Te digo, era una casona antigua, gris, así, o sea... De película, de película. Y cuando ya ibas a entrar al baño, oías que alguien iba atrás de ti. Y volteaba así. Y no, o sea, sí, se sentía acá. O entrabas a la cocina, abrías al refri. Sí, sí, sí. Y pues era un chiste que le hacíamos, ¿no? De que hasta los jitomates te hacían... Porque no se los comían y salía muy todo el pedo, ¿no? Pero una vez llegamos, la puerta era así de rejas y tenía una enredadera. Pues ahí era donde nos juntábamos todos, ¿no? La matatena, pues a fumar, ¿no? Entonces, pues... Yo iba, traía la camioneta, pues veníamos de un toquín. Eran como a las 12 de la noche o así. Me estaciono y estábamos platicando cómo nos había ido, ya sabes, ¿no? La euforia del toquín, ¿no? Nos estacionamos y no nos bajamos. Y estábamos ahí y fumamos, ¿no? Estábamos yo conduciendo un copiloto, atrás otra hilera de tres y atrás otra hilera de tres. Y estábamos platicando. Y yo por el rabillo del ojo veía a una señora detrás de la reja, así. De blanco, con el pelo largo, así. Canoso, así. Viendonos. Y yo platicando y dije, pues me lo estoy imaginando, ¿no? El efecto del cigarro. Sí, sí, me lo estoy imaginando. Pero así en la reja. Y yo bla, bla, bla. Pero yo ya estaba nervioso porque lo estaba viendo. Y así así, o sea, no me atrevía a voltear. No me atrevía. Pero me hacía pendejo. Ay, perdón. Y este... Entonces es que la palabra que da en este relato, no hay otra. Sí, sí, sí. Me hacía fresa. No. Me hacía pendejo, ¿no? Y volteaba para allá. Y así, hacía tantito así. Y así como estoy viendo a este carnal. Así. Y lo estoy viendo. Y yo, y le digo a mi guitarrista, mi ex guitarrista, le digo, hay una señora viéndonos en la reja. Y el que estaba sentado aquí me dice, ¿tú también la estás viendo? Y volteo y no había nada. Entonces, no había nada que se... Hay veces que te imaginas las cosas, dicen los psicólogos, ¿no? Que te quedas con cosas acá y lo proyectas. Esa es una de las... ¿Cómo la llaman? Los que no creen este... ¿Los escépticos? No, es que el cerebro, bla, 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 bla. Bueno, sí, puede ser. Y este... Y me dijo, tú también la... Y luego, tú que viste, y me la describe. Así, o sea, lo mismo que yo vi. Yo no le dije nada. Y el guitarrista, ya no hablen de eso. Ya no hablen de eso. Era un poco así, ¿no? No, sí está cabrón. Pero sí, si se pueden percatar, casi todos los relatos que nos han dicho así de los guantasmás, como que siempre están observando, ¿no? Como que siempre están ahí de chismosones, ¿no? Sí, y pues en el estudio donde ahora estamos, bueno, mi casa, y con los viajes he aprendido a vivir de esta forma, ¿no? Y este... Pues he llegado a muchos países y me han alojado en estudios y pues tienen sus cuartos y tal. Y pues te digo, es como una comuna. Nos dicen... Luego, pues vamos de ciudad en ciudad, por ejemplo, en Francia, hemos dado toda la vuelta y así tienen como que los espacios para los músicos. Está bien chido, la neta. Sí, sí. Y este... Entonces así tengo esta casa que me heredaron mis jefes y cuando la rentaban era como un tipo de vecindad, ¿no? Es una casa grande y eran siete departamentos. Entonces ahí, pues cuentan que se murió mucha gente, la, la, la. Luego se la quisieron quitar a mi mamá, ¿no? Cuando... Pues no voy a decir los partidos políticos, pero uno de esos, este... Esas, ¿sabes? Las comunidades vecinales dijeron... Murió mi padre y no, esta casa no la quedamos, ¿no? Está intestada. Y una vecina, no, es que ya trajeron a una bruja y tierra de panteón y cosas así. En eso yo coincido con mi carnal Edmundo Ortega que decía que más grande que Dios no hay nada. Entonces, si tú no crees en esas tonterías, no te atrope. Pero, de repente, sí te raspa, ¿eh? Sí. Qué miedo. Sí. Y según habían traído huesos humanos y no sé qué, y las habían... Para hacernos bulgería, bueno, a la familia. Para quitarles la casa. Con la finalidad de que se fueran. Y mi mamá dijo... Mi mamá otra chingona dijo, primero la quemo, que se las dejo. Chibola de mugroso. Sí, pues es que algo que quiere. Sí. Y entonces, cuando empecé, me fui a vivir ahí y tratar de rehabilitar la casa que costó, les contaba de... Vinieron toda mi palomilla, ¿no? Mis amigos, músicos, chacas y todos, y ayudarnos y pues... Eran unas fiestotas, pero a ver, vamos a quitar vidrio, vamos a alijar ventanas altas. Entonces, había una puerta que no se podía abrir porque estaba chueca. Y no había vidrios. Entonces, yo estaba viendo la tele y de repente, ahí guardábamos todo el material de la casa, ¿no? Y este... Y empecé a escuchar... Agarré un tubo y salí. ¿Quién está ahí, cabrón? Pensé que se habían saltado a robar. Porque obviamente, pues... Y yo veía la oscuridad, pero no había vidrios. ¿No? Así como te estoy viendo a ti, la puerta. Sin vidrios. Y estoy... ¿Quién está ahí? Y tal, 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 ¿no? La altigna, su madre, ¿no? Y la puerta cerrada. Y no había nadie. Y yo estoy con el tubo... Le digo a mi chava... Baja corriendo, teníamos un asesor y se la rentamos a un señor, muy buena gente. O llámale al señor Evaristo. Porque alguien anda aquí y va, vale. Y justo mi chava se va atrás de mí y va a pasar y la puerta se dice... ¡Pras! ¡Ay, no inventes! ¿Cómo crees? Sí, así. ¡Pras! O sea, no ma. O sea, el aire no ma. O sea, me costaba abrir la puerta a mí. Aire, si no tenía vidrios. ¿Cómo se movió? Sí, claro. Pero así, ¡tras! Y me quedo así... ¡Hijo de... Y nos quedamos así como... ¡Qué pedo! En ese cuarto, luego ya que lo acabamos y... Cuando nació mi hija, mi esposa dijo, ¿Esa es su habitación? Y dije, no. Y teníamos un radio. Y ya sabes, es su habitación. Y mujeres de Bilbao, ¿no? Pues, o sea, la pelan los espíritus. Sí. ¿No? Y este... Y oíamos que mi hija se reía en las noches. No. Y ahí vamos y... No, entra tú. Y tal. Ahí empecé a ensayar con uno de mis batacos antes de que naciera mi hija. Y él iba después de trabajar. Y teníamos una cortina. O sea, en esa puerta que se abrió, todavía había otra puerta. Más adelante y teníamos una cortina. Y un día estábamos así platicando y la cortina se... Y... No, pues ya... ¡Qué miedo! Ya no pasa, ¿eh? O sea, dejó de pasar. Esa fue la última vez que con este carnal que se movió en la cortina. Pregúntale, o sea... Pero no nos dio miedo. O sea... Bueno, pues ya. Porque la parte de abajo la rentaba todavía. Pues ya fui, este... Pues con permiso, con permiso. Eran dos familias, con permiso. Y ahora en los ensayos, pues mucha gente me dice Oye, este... Ah, cuando... Usted dijo que era dividido como departamentos, pues rompí una pared para pasar al otro. Hacimos la puerta del estudio y luego otra puerta para el baño, ¿no? Y este... Cuando rompimos esa puerta y se quedaron todas las piedras. Y me dice el albañil Oye, ¿quién está allá? Porque es que todavía no acabo de tirar y les fue caer una piedra en la cabeza. Y le digo, no, hay nadie. No, es que lo acabo de ver. Se fue para allá. Sí. Y me asomo. Pues, ¿cómo iba a pasar si estaba... Era un pasillo así. Es un pasillo así. Ya cuando vayan lo van a ver. Y este... Y no podías pasar porque había piedras. ¿Y quién anda ahí? No había nadie. Me dice el albañil No, te juro, Eduardo. Lo acabo de ver. Y yo... No te dé miedo. Anda Pacheco, ¿no? Sí. Ahorita se va. Y luego estamos ensayando y tenemos una sala. Está la sala de ensayo y hay otro cuarto. Bueno, está parte de como esto. Igual. Es esto. Mi ensayo es igual esta zona. Y ahí tengo los sillones para la gente que va y ya, ¿no? Y yo estoy tal y veo igual. Así que alguien está sentado viéndonos, ¿no? Un amigo músico falleció ahí en mi casa. Era diabético. Se puso insulina, no comió, estuvo bebiendo whisky y pum. Entonces se quedó en mi oficina. Entonces de repente no puedo abrir mi puerta. Y yo, ay... Y le digo su nombre. Y le daba, no, mami. Y ya. Y tú pusiste mi casa. Sí. O sea, no tengo pedo de que estás aquí, ¿no? Le encantaba. Bueno, hijo, ¿cómo fue la impresión cuando sucedió eso de tu amigo? No, pues... O sea, ¿cómo lo tomaste? No, pues mal, porque yo lo quería mucho. Era psicólogo y músico. Entonces, los 12 de diciembre, yo no soy así muy guadalupe. Yo me llamo Guadalupe, Eduardo Guadalupe. Por mi abuelo, José Guadalupe. Y mi padre tenía esa costumbre de... Él tenía carnicerías y tenía a su virgen de Guadalupe. Él era de ahí, de la villa, mi papá. Ok, ok. De ahí, de Mariano Salas. Entonces él tenía esas costumbres. Y en mi casa hay un cuadro que él lo hizo, ¿no? Entonces, pues yo... Todo lo que es fiesta, bienvenido, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerle sus mañanitas a la virgen, como decía mi papá. Vamos. Entonces iba ahí gente de la casta, Aldo de Maldita, Agustín. O sea, nos juntamos todos los músicos a tocar y beber, ya sabes, ¿no? Bailar. Entonces él se enteró por otra, por una... como mi hermana, más que mi hermana, y también iban a la fiesta. Entonces una de esas fiestas, pues él, pues desgraciadamente falleció, ¿no? Sabía... Lo que me dice mi amiga es que, pues, puso la insulina y no comió, entonces le dio un vacío. Y este... Y, pues, digo, una muy mala impresión. Me dice mi amiga, este... Te digo, es como mi hermana. Me dice, no te preocupes, Edu. Murió como quería. Entre puros músicos. A siempre lo que le gusta. Ajá. Y, este... Pues, obviamente, llevamos a la ambulancia, nunca llegó. Llegó la policía, la, 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 ¿no? O sea, sí fue algo fuerte. Pero... Este, pues... Son cosas que pasan, ¿no? Y, este... Y, pues, digo... O sea, está la silla donde se quedó. O sea, yo tengo mi estudio aquí y ahí está la silla. Entonces, pues, digo, pues, que comparto también con nosotros. Sí. Se queda cotorreada. En Cuba tiene una costumbre que me gustó mucho, que cuando van a... a echarse un trago, cuando abren una botella la hacen... Y tiran un... Un trago al piso. Tiran así y dicen, para los muertos. Sí. Me gustó mucho. Ajá. Y sobre todo, digo, recorrimos toda la isla en coche, y, pues, fuimos sin cobrar nada para nuestros amigos de la Fundación Hermanos Sainz. Y nosotros nos pagamos todo y tal, y fuimos y regalamos este... Este... Yo ya había ido dos veces, uno como de turista y otro como músico invitado de otra banda, de bajista. Yo dije, yo tengo que venir. Entonces, estuvimos dos semanas tocando por toda la isla y sobre todo en los lugares más alejados de La Habana tienen esa de... Sí. Y nos traían bidones así de ron. Ay. Nos decían los de cultura, no, yo no bebo eso. Yo, yo sí. Y te digo, o sea, el primer trago abres y para los muertos. Y sí. Sí, no, pues, es una costumbre chida, ¿no? Sí, chida. Que aprende uno. Este, por ahí traes unos discos, Edu, igual, háblanos un poquito de este material. Este disco lo hicimos hace tres años con temas, este, que ya vienen en otros discos, pero los regrabamos todos porque, pues, obvio, ya no está la alineación. Porque con Padres Muertos han pasado muchos músicos, ¿no? Sí. Este, han tocado también amigos, este, de bandas que son famosas y, y, pues, muchos, 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 muchos. Y, entonces, nos queríamos ir de gira a España y, pues, para no llevar todos los discos que ya ni hay, o sea, ya ni hay. Entonces, pues, en un ensayo microfonear todo y vamos a grabar a todos. Hicimos, este, 14 temas y, y yo hice el último, pero fue cuando empecé a, como a coquetear con el MIDI e hice la versión de José Alfredo, la del Rey. Aquí viene así, es como una maqueta, pero yo lo puse porque, pues, que poner una o quitar una no me quita nada, ¿no? De todos modos voy a pagar todo el disco. Y promocional porque, pues, abulta menos, ¿no? Puedes llevar bastantes discos y este, sobre todo que la banda que se quede con, a la, a la gente que le gusta, pues, quieren el disco, ¿no? Sí. Y yo no soy mucho de subir la música a plataformas porque, pues, no creo mucho en, en eso, pero, pues, ahora hay que hacerlo, ¿no? Entonces, digo, y, pues, este es el Huacachaca Gears 2. Hicimos el volumen 1 hace 12 años, entonces, 10 años después hicimos el volumen 1. Entonces, para la, la banda que quiere conseguirlos en disco físico, ¿y dónde lo puede hacer? Está la página de compadres muertos, es triple W, punto, compadres muertos oficial, punto com, compadres se escribe con K, no con C. Entonces, y, pues, ahí hay un montón de cosas en internet y nos pueden escribir y, y siempre estamos, este, pues, en contacto con la banda. Nos gusta mucho ese roce más personal, nos gusta, hemos tocado en festivales con Testamen, con, con CBH en Colombia y tal y, aquí en el autódromo para 80 mil gentes y tal, la, la. Pero lo nuestro, digo, no, no rechazo nada, ¿no? Este, pero me gustan mucho los bares, así pequeños, que la gente esté aquí, ¿no? Sí, claro. es como una experiencia más, este, si no te gusta, no vibras, ¿no? Sí. pues, la energía, ¿no? La retroalimentación, a mí me late bastante. Entonces, este, pues, que nos escriban, Facebook, Compadres Muertos. Bueno, pues, ya saben, amigos, este, escriban al buen Edu y, pues, ahí pueden conseguir todo lo que es el material de Compadres Muertos. Y, pues, bueno, como se, como se sabe, cada semana tenemos la exploración, la exploración urbana y, en esta ocasión, estamos recibiendo la invitación por parte de Edu, por parte de Compadres Muertos, para ir a su estudio de grabación. Y, bueno, pues, cuéntanos un poquito qué pasa en ese estudio, más a fondo, para que la gente esté pendiente. Pues, eso, que hay veces que la misma energía, cuando hay energía chida, ¿no? La vibra, pues, ahí regularmente llega gente chida al estudio, ¿no? Bueno, como todo, ¿no? Y, este, y cuando está muy cargada, te digo, empiezan a parpadear unas, sobre todo, en el, donde te digo, de los sillones, donde se sientan los, los espíritus, este, el foco hace, y me dicen, o sea, yo no lo puse, alguien, oye, ya está el fantasmómetro, échales, este, bálsamo, porque la luz empieza, ch, y puse otra lámpara, como esta, y hace, y les pones el bálsamo, luego, o se llega un bajo, y conecta su cable, no, no sirve, no es la pila, no es la pila, la pila está bien, a ver, tranquilos, ya funciona, entonces, hay gente muy querida, por parte de, también mi hermano, que me dice, mira, te voy a preparar, es agua bendita, por oraciones, la, que hay gente buena, que, que ora por ti, bienvenido, todo lo bueno de la religión, bienvenido, todo lo malo de la religión, del fanatismo, todo eso, no, eso es lo que crean, guerras, todo ese pedo, entonces, este, pues, si oras por, por un carnal, yo quiero que les vaya bien, en la vida, ya con eso, es una bendición, entonces, siempre hay que, este, desearle lo mejor, a la gente, porque cuando tú deseas lo malo, también, viene para acá, entonces, aguas, luego dicen, ¿por qué me va mal?, porque eres un hijo de la, de la vecina, no, entonces, este, y bueno, no sé, no les garantizo, que, que los muñecos se paren, y caminen, pero, algo verán, y digo, he tenido curiosidad, de dejar cámaras, yo también, yo también grabo, en mi estudio, hago streaming, y, pero dijo, no, no, o sea, una cosa es, que diga, no pasó, pero, que lo llego a ver, imagínate, luego yo estoy grabando, hasta altas horas de la noche, me mudé, tenía una, una cabinita, que, siempre dije, este, yo llegué a vivir ahí, antes de mudarme, y decía, esto, me gustaría hacer mi estudio, y, y ahí, estaba trabajando, y, y sentía, alguien se paraba atrás, así como siento, la mano aquí, o sea, que sientes la energía, sentía que alguien llegaba, y, se paraba ahí, y, y, tal, eh, igual voy a hablar de más, pero, estaba trabajando, y, 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 y compuso una canción, que se llama, adiós, porque mi hermano, andaba muy enfermo, y es como un bolero, ranchero, oscurón, dice adiós, adiós, goodbye, y no se moría, duró cinco años más, y que se me muere mi amigo, ay, no, que feo, y cuando justo la terminó, sentí, y de rato, llega mi, mi level, bueno, mi, mi nana ayer, Mayra, mi gran Mayra, habían ido por, merchandise, había mandado a hacer, misas y todo, y llega, y este, y le digo, ya acabé la canción, por fin, ah, que bueno mi edu, y me llama, Manolo de la Matatena, oye, murió Edmundo, y yo, no ma, o sea, pero tengo, se acaba de morir Edmundo, y dije, me vino a visitar, si, yo creo que si, porque acabó la canción, y, porque me vibraba mucho, por el mensaje, que dice adiós, adiós, ya no tengo, no, no quiero irme, pero me tengo que ir, el alano, no, y este, y te digo, la termino, y siento que alguien se para, atrás de mí, entonces yo estaba pensando, que era mi hermano, porque te digo, estaba en las últimas, pero todavía aguantó, cinco años más el cabrón, que bueno, si, y este, no, que malo, porque sufrió mucho, si, 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 es que era, era un cabrón, era un cabrón, el Carlos, y este, y si, pasó así, este, llega Mayra con las camisas, y me llama, acaba de morir Edmundo, y le dije, güey, a lo cabo, alguien me vino, a visitar, y tengo esas cosas, pues, mi hija también ve cosas, entonces, es algo normal, pues ya saben amigos, entonces, vámonos, directo a la exploración, al estudio de Compadres Muertos, a ver qué captamos, hola amigos, pues el día de hoy, nos encontramos, fuera de la casa, de Edu Estrés, recuerden, que nos invitó, a su estudio, a grabar, lo que sucede, aquí en su casa, que se escucha ruidos, que se mueven cosas, pues vamos a ver, qué tal nos va el día de hoy, a ver qué tal nos va el día de hoy, y y y y y y y y y . No, no, no. Entonces cuando ensayamos acá Nosotros Yo suelo ponerme así Para vernos, todos nos vemos en el círculo Y de repente estamos ensayando Y por el rabillo Veo cosas, así como los estoy viendo a ustedes Yo suelo estar acá Y pues te mueves y de repente ves a alguien Sobre todo en ese sillón Era un departamento Esta pared es la que no existía Más bien esta puerta no existía Pero cuando pelaron Los albañiles Resulta que si había una puerta La habían tapado para rentar esta Este era un departamento Y este era otro Entonces Los que vivían aquí dicen que la sacaron Cosa que se había muerto aquí adentro Para evitar Los problemas Mejor la sacaron Y pues esa era antes Mi cabina de grabación Ahora lo uso de bodega Solo me vine para acá Este porque ahí De repente estabas trabajando Y sentías la vibra Densa Bueno Estaba tirado porque ya no me dio tiempo De limpiar Y este igual Este es el Que te decía También esta era Esta era una ventana Esta era una ventana O sea esta era la pared Y aquí veías al vecino Entonces cuando rompieron aquí Hicieron esta puerta Para comunicar aquí y acá Porque el baño está allí Este Fue que el albañil dijo Que vio que alguien pasó para allá Y otro Y otro de los que me ayudaban También estaba allá fumando Y dijo Sí, sí Yo también vi Pero pues cuando venimos a fumarnos Aquí este Aquí pues había Toda la piedra de esta pared Estaba aquí hasta acá O sea no podías pasar Entonces Acá es donde se siente más Así como más Es el baño Está un poco sucio Porque Se usa muy poco Y pues aquí también Se siente así un poco La vibra Cuando rocío El álzamo Pongo hasta acá De hecho Luego aquí huele Fétido En esta zona Y pues esta era la cabina Acá lo tengo de Cuidado con el escalón Ya se han quedado más de dos Porque son sus punterías Aquí son los arreglos Pero antes Esta era la cabina Aquí tenía la compu ¿No? Pues para Así veía la grabación Los que ya me harté Y me fui para allá ¿No? Para tener más luz Pues abríamos aquí Entonces Ahí ves que estaba así Y de este lado Veía alguien así Que estaba Recargado Viendo hacia acá Y yo pues No quería voltear Porque luego me quedaba Aquí hasta las 3 4 de la mañana Entonces Si este Si es un poco Tengo no me daba No es tanto el miedo Sino pues Empecé a sentir pesada Como el ambiente Y ya llega un punto En el que es cansado Si es cansado Y luego pues tengo Iba con esta gente Que me Me prepara el Esta agüita bendita Y me dice Uy 3 a 3 Aquí Los 3 acá 3 a 3 Pero pues no sé Si de aquí O de la calle Ajá Que también dicen Que se te Se te suben Ajá Porque si sientes así Pesado acá Entonces ya te hacen acá Como una limpia Bueno No es limpia No le llaman Es como un desalojo Le llaman Entonces ya sales De ahí De la casa de oración Y hasta caminas Como Ajá Te sientes más Liviano A un amigo Que Un amigo español Pero que radica En Londres Se vino De vacaciones Un tiempo Entonces un día bajo Aquí vamos A esa habitación Aquí Bueno Suelen venir Muchos músicos Aquí A quedarse De varios países Ajá Aquí Me gira Aquí adentro Aquí adentro Entonces En esta habitación Pues si quedan Antes tenía Aquí una litera Una litera Y esta es Su facama Que es nueve Pero Una litera Y aquí había una cama Entonces se quedó A dormir aquí Y Entonces un día bajo Y no lo veo ¿No? Entonces este Se llama Borja Y Le digo este A mi esposa No está Pasaron dos Tres días Y ya me mandó Un mensaje Por email Te estoy hablando Hace mucho tiempo Y me dice que Te agradezco mucho Pero yo a tu casa Ya no entro Entonces Yo pensé Que le ofendimos Y le dije Pues ¿Qué pasó? Y me dice No, es que estaba dormido Y me hicieron Las piernas Así Él me dijo Luego me vino Me vino a ver Para que le diera sus cosas Pero no quise entrar Y me dijo No, es que estaba dormido Y me hicieron Así en las piernas Que le pegaron Y que se levantó Y agarró Y salió Mejor se fue Porque él dice Porque él dice Que ya había visto Sombras Y le dice No, la neta Estoy acojonado No, la tu casa ya no Pero es el único O sea, a lo mejor No me cayó bien Tiene un poco Y nada Ya Mi majista dice Que una vez Se quedó a dormir O sea, la subió No sé Si quieren Apaguen las luces No sé Si quieren aquí Encerrados un rato A ver Si Se percatan de algo No, no Mira, está tranquilo Si Ya va a empezar No es cierto No es cierto Vamos a cerrar aquí Al baño Ya a la noche Y si no No he vivido nada Se siente más Lo que he chequeado Si es como Bastante Este Org He estado grabando Y Se ven que pasan Se ven así Como puntito Como las bolitas de luz Pero Así Bueno Ahí va Acaba de pasar uno Si, si, si Ya lo vi Si Ya lo vi Ya lo vi Pasaron dos seguidos Si Y he estado captando Bastantes O sea, desde que Desde que estoy grabando Ahí pasó otro Aquí va otro Si Ay, estoy yo aquí Están pasando varios Mira Ay, si, si Mira, ahí va otro Mira Oye, pero son Pero son como Ajá O sea, normal Mira Acaba de pasar otro Mira, mira, ve este Si, si, si Mira, ven Pao Ya lo diste Mira, mira, mira Mira cuántos hay ahí Mira, un Mira Hay que echar algo Bendito No, pero ahorita Ya, ahorita Si, mira Están pasando Pero Nunca había visto O sea, si Suele pasar uno O a veces se confunden Con las partículas de polvo Pero así Aquí son un buen De hecho Pues sí Porque está mi Está mi guitarra Fuesta Vamos a Apagar todo Sí Y nos quedamos a oscuras ¿Este el fantasmómetro? ¿O cómo se llama? Este El fantasmómetro ¿Era? ¿Eh? Sí La apagamos A ver ¿La apago todo? Ese se puede Pues Ya que Quieren sentarse Ah Aquí Yo creo que aquí Para de Ok amigos Bueno pues Nos hemos quedado Totalmente a oscuras Así que solamente Van a ver ahí Como que el reflejo De Algunos Este Tripies Y atriles De la batería Y La calavera Que está Allá atrás Voy a poner Tantito la lámpara Para iluminar Ahí está la calaverita Y bueno Estamos en esta parte En esta zona Donde Hemos captado Bastantes Orcs Que pues la verdad Nunca había yo visto Tanto Y aquí Siguen pasando Siguen pasando Vamos a Quedarnos totalmente En silencio Un ratito A ver si Logramos Captar algo Y en un momento Más Ponemos la Spirit Box ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Alguien les aventó algo ¿Alguien les aventó algo? Sí Sí A ver La lámpara ¿En serio? Te lo juro Ahí encima ¿De dónde Cailló Si Si lo levantaron ¿Neta? Te lo juro Ay ¿Por qué nos paramos? Siguen pasando Un chingo Es que Bueno Esta zona Yo la siento Así como que Como que bien cargada Y luego esta imagen Ahí como de De esa estrella Así como que No sé qué show Es gente Creo que va pasando En la calle Pero Vuelvanse a sentar Ahí donde estaban Estamos totalmente A A Oscuras Amigos Este Realmente Solo tenemos Una Pequeña Pequeña Lamparita Que es lo que Está alumbrando Un poco Para no dejarlos Totalmente Oscuras Bien amigos Pues vamos a movernos A otra zona Vamos a ir A las A la oficina Donde Bueno pues Ahí nos cuenta El buen Edu Que falleció Una amistad De él Vamos a ponerle Spirit Box Ahí a ver Si podemos hacer Contacto Ahí si se siente Más Ok amigos Pues ya aquí Prendimos las luces Y bueno Seguimos platicando De cómo fue que Les aventaron A ver Muestra lo que Les aventaron Este Bueno Según nos dice Edu Esto es una funda Me parece La funda de mi amplificador Este Dice Edu Que estaba en el En el piso Y bueno No entendemos Cómo fue que les cayó A ellas en la cabeza Pero bueno Pues estaba yo Yo estaba grabando Hacia allá Entonces obviamente Dejé todo apagado Y ya no me dio tiempo De voltear la cámara Para grabar esto Pero bueno Amigas Digan la verdad No están mintiendo Ay no Ok vámonos A la oficina A ver amigos Bueno pues estamos En la oficina Del buen Edu Y bueno Aquí es donde Él nos comenta Que falleció Una amistad De él Y vamos a ver Si podemos Captar algo En un momento Más Vamos a ponerle Spirit Box Y bueno Pues aquí vamos También a apagar Todo a ver Si logramos Algo Y pues este Pues esa parte Que te cuento Pues es una Algo que nos duele Mucho Porque era un gran Amigo Era pues un Un hermano ¿No? Entonces pues Pues él Este Pues era diabético Y pues bueno O sea No sé Pero pues fue algo Muy Muy Pues Muy fuerte Fue ese fuerte Y bueno Y bueno Pues aquí Aquí pasó Dices que precisamente En esa silla En la que estás Aquí Aquí En esta Y cayó Al suelo Al suelo Y ya La ambulancia No llegó Ya sabes ¿No? Viva México Y este Y este Pues vamos a Un tiempo después Este Yo quería abrir Esta oficina La cerré Desde ese tiempo O sea No me No quería entrar yo Porque me recordaba Eso Ajá No por miedo Ni nada Sino porque Fue un trauma Sí Fue algo Traumático Mi querido amigo Este Y cuando quise abrir No podía Con la llave No podía No podía Entonces Y hay veces Que se traba La puerta La puerta Entonces Antes de que Apaguemos todo Vamos a mostrarles Aquí todas sus calaveritas Son de todos Los países donde Del buen Edu Donde he viajado Me traigo Algún recuerdo Siempre Sí Y están padrísemos Porque pues son un montón De calaveritas El mueble Ha vencido De De eso Fíjate que yo tengo La manía Pero de colección Me dio por empezar A coleccionar duendes Y igual Cuando viajo Trato de conseguir Por ahí Alguna piececilla Voy a ir a Holanda O sea que Ahí te voy a encargar Unos Ahí te traigo Unos duendes Ahí está Toda la onda La mera masa Perfecto Y en el país vasco Está la onda De las brujas Ajá Pero hay otra historia Que es muy buena Me comentaba Hace tiempo Bueno Tengo precisamente Un compadre Que este Es pianista Y él viajó Para hacer una presentación En Praga Y me estaba comentando Que hay universidad De hechicería Allá Sí O sea realmente Si la hay No solo en Harry Potter Sí la hay Y yo También Tengo unos amigos Que se fueron A Transilvania Ajá De hecho Por ahí Debo de tener Un cenicero Del castillo de Drácula Ahora Y me lo mandó Por correo Porque también Sabía que me latía mucho Todo el tema De los vampiros Ajá Y Por ahí debe de andar Por ahí Por allá Es uno de De Hecha con tierra De Transilvania De hecho De hecho lo agarras Y así como que Se desbordó Ahí tenemos Al buen Tintán Y esa calaverita Ahí Se ve chula Bueno pues amigos Vamos a A quedarnos Ahora sí A Totalmente en oscuro Y Vamos a poner La caja de espíritus Sienten Yo me salgo Nos encontramos Aquí Exactamente En la silla Donde fallece Esta persona Que nos comenta Edu Vamos a tratar De hacer contacto Con esta persona Hola ¿Te encuentras aquí? Hola ¿Me puedes dar Tu nombre? Hola ¿Cuál es tu nombre? Hola ¿Puedes darnos tu nombre? Ya repitió dos veces Pero no entiendo Pero cuanto sea el nombre ¿Quieres decirnos algo? Hola ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Qué quieres decirnos? Hola ¿Hay alguien más aquí? Hola Bueno amigos Pues estamos finalizando La expedición del día de hoy Con nosotros Se encuentra ya Edu Estrés Nos presentó su casa Nos enseñó Todos los rincones Habidos y por haber Les puedo decir Que por lo menos Si ustedes ya En el video No ven nada Yo sí Me llevo un susto Entonces pues Acompáñenos a ver Qué es lo que pasó Y algo que nos quieras decir Edu Nada Que se te subcasa Y que pues Escuchen a los compadres muertos Una vez más Amigos míos Nos agarró la lluvia Esto ya es cotidiano Cotidiano Para cuando vamos a explorar Siempre está Lloviendo Bueno amigos Bueno amigos Llegamos al final del programa Esperamos que haya sido De su agrado Y le damos las gracias A nuestro amigo Edu Por haber asistido Sobre todo porque bueno Nos compartió El ir a su estudio O sea Eso fue Algo bien chido Sí Muchas gracias Y pues bueno amigos No olviden Suscribirse al canal De compadres muertos Síganlos Denle like Al igual que Al canal de Discos y Cintas Denver Suscríbanse Ya saben que en la cajita De comentarios Déjenos por ahí Pues todo lo que quieran Que sigamos investigando Y pues todos los recordatorios Buenos y malos Ahí déjenlos Así que nos estamos viendo En la próxima emisión Esto es para Rockmal No olviden compartir